La fotografía ha acompañado a Marcela Taboada desde la infancia, gracias a su padre, su abuelo y su tío abuelo. Entre las fotografías de los viajes familiares y los telescopios con los que ella y sus hermanos jugaban de chicos, se enamoró de la óptica, de la imagen y de ver el mundo a través de un lente. Me llamo Marcela Taboada, soy originaria de la ciudad de Puebla, radico actualmente en Oaxaca y soy fotógrafa. No lo escogí, pero en mi familia siempre hubo ese contacto con la óptica y desde mi papá, mi abuelo, mi tío abuelo tenía un observatorio, observaban los astros y los satélites, los reportaban a la NASA. Entonces, así fue mi infancia y pues un día mi papá me dio una cámara y me enseñó, era una minolta y me dijo, mira, así se detiene el movimiento, tú tomas esto y yo mientras hago video. Y me gustó mucho, pero estaba yo muy joven y también él montaba un cuarto oscuro en casa, exactamente de tres a cuatro en el baño, porque después ya se iba a trabajar. Y entonces un día se le hizo tarde y me llamó a mí y me dijo, y no toques nada. Y por supuesto que sí toqué y puse un negativo y lo imprimí, yo dije, wow, fue una magia. Y de ahí estuve cautivada por el cuarto oscuro. Pues más que nada es lo que te vas encontrando en el camino. En el paso del tiempo, pues vas madurando y vas buscando otras cosas. Y al principio sí fue esta conexión con la tierra, la naturaleza, nuestros pueblos originarios, como ahora se les llama, y nuestras raíces. Entonces sí, yo admiro que aquí en este estado, pues hay más de 570 municipios y se hablan muchos idiomas y la manera en cómo se visten y cada comunidad es distinta. Y si te vas a la sierra, pues tienen otra cosmogonía, otro pensamiento y nutre, nutre mucho el alma. Si entras en un trance, es más, a mí se me olvida comer. Yo puedo quedarme sin comer todo el día, no me importa, pero sigo trabajando, desde que empiezo hasta el anochecer. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sí es algo que uno trae en el alma, en el espíritu, en la sangre. Se vuelve muy obsesivo y una pasión. Entonces a tu mamá la vamos a poner en casa. Voy a sacar. ¿Tienes de madera o déjame? Sí, estamos en una comunidad que pertenece al distrito de Tlacolula, se llama San Bartolomé Quialana, y es un pueblo de campesinos. Estamos ya más enclavados hacia las montañas, y estamos en la casa de la familia de Elvira Hernández, que vive con todas sus hermanas y con su mamá, y entonces no tienen un retrato de familia, y es lo que traté de hacer para regalárselos, por habernos permitido estar aquí en su casa. Sobre todo para mí lo más importante es que yo hago amistad con las familias que retrato. Mi ojo en el visor se mueve como escanear tanto de arriba a abajo para ver cómo, y a veces se encuadra un poco inclinado, y eso es lo que ahorita fue el reto. Marcela vive la vida. Me gusta vivir lo que hago, o sea, gozar de lo que hago y tratar de estar alegre en cada momento. A veces no se puede, pero procuro hacerlo. Y soy una apasionada de mi trabajo. Dos, tres.